buenos días buenas tardes y buenas noches ya nos llegó un tremendo lotezote de cómics que en un vídeo que está muy pegadito a este yo creo que a lo mejor es el día de ayer o sea el día de mañana es uno de esos dos pero vamos a estar revisando todo este lote de cómics para que le pongan mucha atención hoy nada más que quiero comentar que ya resurtimos toda la parte de caja de cómics así que pues ya saben siempre estamos trayendo cosas nuevas y hoy no podía ser la falta de eso hoy vamos a hablar de muchos muchos coleccionables diferentes pero vamos a empezar con un uno de un tomo que este es de flash gordon de hecho por aquí en el canal también ya lo ya lo este ya lo estuvimos reseñando y pues muy probablemente este lo voy a tener para cambio con algún coleccionista que ande buscando cosillas de flash gordon aquí lo tenemos y basta es decir que ya está disponible en comicueva este tomo que incluye las historietas originales de flash thompson de los años 30 no y pues sigamos sigamos porque hoy si hay mucho que revisar hay muchas cosillas de muchos tipos y vamos a ver ahora vámonos al mundo del juguete del juguete de kaiju en este estos juguetes como de plástico infladito así como tipo sofubi y digo tipo sofubi porque este si se ve que es un plástico más baratillo tenemos aquí al godzilla este es el godzilla el god déjenme ver si me puedo alejar este es el godzilla nuevo el de la nueva película que ahora está saliendo de godzilla bueno de toda la saga de monsters el monster verse que es de legendary pictures aquí tenemos al godzilla con estos acabados en azul metálico se ven muy bonitos y pues ya estará disponible por un precio muy accesible aquí en comicueva para los que sean fanáticos de gojira muy bonito vamos a ponerlo por aquí y seguimos adelante porque a muy japoneses ahora si vamos a andar porque ahora si nos llega de la colección de demon slayer ahora si que vamos pensando no ya por aquí tenía en tienda me parece que tenía por allá el protagonista tanjiro entonces dije pues si o si voy a voy a voy a buscar a inosuke en esta ocasión aquí lo podemos ver desenmascarado y con sus espadas parte de las colecciones que de juguetes que está sacando mcfarland toys y está súper bien porque lo vamos a tener un precio muy pero muy accesible entonces aquí lo tenemos al buen inosuke y pues lo vamos a tener aquí en comicueva esto es parte de la línea económica de figuras de mcfarland entonces muy bonita nada más tal vez yo le hubiera agregado una una mascarita hay un cambio de cabeza pero está bien me parece una buena pieza siguiendo un poquito con el mundo de los kaiju vamos a ver este otro godzilla este otro gojira nada más que este a diferencia del otro que es el godzilla de de la colección de este de legendary picture vean como este godzilla está bien pierrnón con la cola bien largota pero la cabecita más chiquita este si no mal recuerdo este se asemeja mucho más al shin godzilla de la de la reciente película que salió también que se llama shin godzilla estoy hablando de una película que salió por ahí del 2011 aproximadamente bueno ya no ya no están ya no está nueva pero que dirigió hideaki ya no el director de evangelion entonces sin lugar a dudas una gran versión también de godzilla articulado por de sus patitas articulado de sus manitas de su colita con las articulaciones básicas básicas con este plástico suavecito así tipo sofubi y pues otra pieza más que podrán encontrar donde más aquí en comicueva y vamos a ponerla junto a su a su al otro godzilla vamos a ponerlos aquí juntos para que ustedes vean los tamaños como el shin godzilla es ligeramente más altito ya vieron muy bonitas ambas piezas la verdad que sí me gustan y pues seguimos ahora sí vámonos al mundo del cómic otra vez y es que el día de hoy tenemos esta miniserie que es giros en crisis no está completa pero creo que está muy padre porque yo de hecho está la tengo en tomo para que la quiera en tomo pero esta me gustó porque conseguí varias de las portadas este individuales de esta historia que habla precisamente no es una historia tanto de acción sino que habla de una investigación de un posible de un asesinato en donde se está culpando a harley queen por dicho asesinato y en medio de esa investigación pues salen a relucir muchos de los traumas y de los problemas psicológicos que tienen los problemas los personajes en DC comic no entonces es una es una historia muy introspectiva es una historia muy psicológica y escrita por el buen tom king entonces aquí tengo varios de los tomos sueltos como ven ya tenemos aquí los primeros cuatro ganamos aquí con esta portadas de harley queen aquí tenemos esta con superman aquí tenemos esta nuevamente este harley queen y aquí tenemos esta otra con los héroes si dan cuenta tengo uno dos tres cuatro cinco y ocho me faltan si no mal recuerdo me faltan seis siete y ya no son son nueve partes me faltan seis siete y nueve faltan tres partecitas de de estos cómics pero están se me hacen bastante bonitos bastante atractivos para un fanático de de ese cómics y pues ya es una serie casi completa entonces está está bien no está bastante interesante bastante buena y pues es algo que vamos a tener aquí también en comic cueva siguiendo por el lado del juguete vámonos para acá porque tenemos una muñequita esta es una muñequita con esos tonos es una muñequita muy clásica como de aspecto victoriano si se dan cuenta lo que me gusta mucho este ya le tenía aquí en tienda son las articulaciones que tienen porque tienen articulaciones de manitas así como si fuera una muñequita de colección como una figura articulable digámoslo así pero pues es una muñequita en todo el sentido de la palabra como si fueran estas muñequitas con aspectos de niña anime no y con este estilo victoriano saben que me recuerda mucho un anime que se llama rose and maiden de unas muñequitas que había de este estilo entonces dije pues mira está económica está bonita la verdad que para una niña está muy bonito para alguien que le guste todo este tipo de muñequitas y pues ya también estará aquí en comic cueva la verdad una pieza muy chingo en huenchona y ahora sí vámonos por lo que yo creo que es la pieza más interesante de este bueno para mí no ahora sí que cada quien tendrá sus gustos para mí esta es la pieza más interesante de este pack que me llegó y tenemos aquí este tupac de McFarlane toys con este el buen tío Todd McFarlane y Spawn a lo mejor Spawn no necesita presentaciones es un personaje ya ampliamente conocido tiene una serie de televisión animada en max tiene película tiene cómics tiene videojuegos y tiene muchos crossovers en muchos lugares incluido yo creo que últimamente se ha hecho muy popular por sus crossovers que ha hecho en mortal kombat entonces un personaje muy conocido y lo que están aquí viendo aquí es la versión prototipo de Spawn el primer diseño que hiciera Todd McFarlane del personaje aquí está su creador el buen Todd McFarlane a quien apodamos cariñosamente como el tío Todd y pues aquí está entonces este es el primer boceto que él haría de Spawn entonces la verdad que está muy padre recuerda mucho un luchador mexicano entonces la verdad que a mí especialmente me gusta trae sus accesorios trae cambios de manos trae sus efectos de poder y como pueden ver aquí trae este dice 30 aniversario y pues aquí tenemos al buen tío Todd él es el Todd McFarlane el creador de Spawn y yo creo que sabía sabiendas que su personaje equipa es el luchador Todd McFarlane viene aquí con un micrófono así como si fuera su presentador para una lucha estelar y viene aquí con cambio de manos cambio de pies cambio de pies cambio de pies andme el favor qué buena onda el tío Todd y por supuesto ahí vienen también los juguetes con sus basecitas características y miren nada más también trae tarjeta coleccionable todo lo que un juguete del 30 aniversario podría pedir de Spawn la verdad que es una pieza muy buena y pues a mí digo para quien no conoce no sepa para mí Todd McFarlane es como si fuera el Stanley del momento para que digo si me permiten una comparación porque es una yo creo que es la persona más influyente actualmente en la industria del cómic es una persona que trae a cuestas el haber creado algunos de los cómics más importantes en la historia de Spiderman y de toda la editorial de Marvel Comics y de todo el mundo del cómic creó portadas y aspectos de personajes para Marvel entonces por decir el número más vendido de Marvel de Spiderman que es el Spiderman número 300 corrió a cargo con la portada del tío Todd y es una de las portadas más homenajeadas de la historia también por ejemplo Todd McFarlane fue el creador del aspecto que nosotros conocemos actualmente de Venom y pues no bastándole con ser un ilustrador de primer nivel pues en algún momento se cansó de trabajar para Marvel él creó su propia compañía llamada Image Comic y fue un éxito convirtiéndose en la tercera compañía más vendedora de cómics en su momento solamente por detrás de Marvel y de DC y Todd McFarlane creó el que es probablemente el personaje independiente más famoso de toda la historia de los cómics que es Spawn cuya esteriada de números de cómics sigue hasta el día de hoy a la fecha y pues su fama sigue y sigue incrementando entonces hasta fue creador de su propio editorial pero si esto no fuera suficiente después fundó McFarlane Productions que era una una ramificación de Image Comic pero que se dedicaba a hacer trabajos para todos los medios del entretenimiento no nada más los cómics de tal forma que gracias a McFarlane Productions por ejemplo tenemos el legendario disco de Korn donde aparece la niña en el precipicio gracias a McFarlane Productions tuvimos la película de Spawn gracias a McFarlane Productions tuvimos videojuegos basados en los personajes de Spawn y de Darned gracias a McFarlane Productions tuvimos la serie animada de Spawn para HBO pero sobre todo gracias a McFarlane Productions pudo crearse esta compañía llamada McFarlane Toys que es la que estamos hoy celebrando en con este paquete y McFarlane Toys pues llegará a convertirse una de las empresas productoras de juguetes más importantes de la unión americana y del mundo no entregando juguetes muy económicos y a precios este bueno a precios accesibles y con muy buen esculpido no por poner un ejemplo el precio de este de este pack es un es un precio que anda aquí en mi país anda rondando bueno en un principio empezó rondando los 100 digo los este obviamente siempre llega caro y luego empieza a bajar yo creo que habrá empezado como en unos 130 dólares luego bajó a 120 luego bajó a 110 actualmente lo pueden encontrar sin mayor problema como alrededor de unos de unos 50 no es cierto ya ya es bien barato ahora actualmente lo pueden encontrar como en 50 dolaritos este paquetito es muy 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 económico estoy hablando de unos mil pesitos y yo creo que si le rascan tal vez hasta un poquillo menos no aquí lo vamos a tener más o menos como en unos 50 dolarillos pero creo que es una pieza que lo vale mucho es más yo creo que lo vamos a tener hasta un poquito más abajo de los 50 dólares tal vez unos 45 dólares aproximadamente y pues sale muy bien porque bueno por ponerles un ejemplo actualmente en marvel legends hay figuras que una figura de marvel legends te entienda te vale 40 o 50 dólares una figura entonces por ese mismo precio por el precio de una figura de 6 pulgadas el tío top está dando dos figuras de 7 pulgadas no es como si comprabas spawn y viniera como accesorio el tío top de regalo a mí se me hace una excelente figura se me hace se me hace una muy buena se me hace una muy buena pieza muy bonita para cualquier colección y pues ya la tenemos aquí en comic cueva la verdad parte de la historia de los juguetes y algo muy bonito como para recordar esos primeros bocetos luego pues no hay mucho que decir vamos aquí vamos vamos acá tenemos este llaverito el famoso bop it para que ustedes se desestresen pero en forma de volvió en forma de llavero y ya para finalizar tenemos un ítem que me parece muy interesante muy divertido también tenemos este este vaso que es a mí me gustó mucho porque es de totoro de mi vecino totoro este personaje de estudio ghibli y es que actualmente dejen no me van a dejar mentir pero aquí al menos en mi país en méxico fíjense que encontrar cosas de estudio ghibli tampoco no es tan común y lo más común que uno encuentra pues es a lo mejor los este las películas no en original en dvd o en blu-ray pero así como coleccionables de estudio ghibli pues no es tan común ver no entonces este totoro yo apenas lo dije o no manches está precioso vean aquí con su cabecita está bien bonito y miren si ustedes lo lo desenrollan así fíjense qué padre qué bonito es un termo ya vieron no está 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 precioso o sea lo pueden tener de exhibición como si fuera un juguete pero también le pueden dar un uso práctico entonces a mí se me hizo precioso aparte que tiene una tecnología así como de de esas de de tocado suave entonces se siente bien suavecito al tacto entonces no es como tal plástico plástico sino está recubierto como una especie como de pvc entonces está súper bonito está está muy se siente se siente pachoncito entonces pues ya lo tenemos aquí en comic cueva entonces como ven siempre estamos acá luchando por traer variedad de artículos a veces más a veces menos pero siempre una gran variedad para todos los gustos tanto la gente que les gustan las cosas muy vintage a la gente que le gustan las cosas retro a la gente que le gusta leer a la gente que le gusta coleccionar figuras a la gente que le gustan las muñecas a la gente que le gustan los personajes de anime o también a la gente que le gusta la historia de el cómic y el entretenimiento y la cultura pop así que nos vemos por aquí muy pronto con muchas sorpresas y recuerden que si algo de aquí les gustó pueden contactarme por whatsapp al 55 25 33 41 16 estoy en facebook como adrián gutiérrez comic cueva también los leo aquí en caja de comentarios y si ustedes quieren darse una vuelta aquí a comic cueva cuotitlanizcali para ver todo lo que tenemos y buscar ese coleccionable que pueda ser útil para su colección aquí los esperamos para hacerles venta pero también cambio de coleccionables en caso de que tengan algo que no estén utilizando en el momento y pues que más les digo los esperamos por aquí muy pronto nos vemos en un próximo vídeo y esténse atentos porque ni yo sé qué es lo que va a llegar